Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que sigan pasando bien. Vamos a comentar además del capítulo número 8 de nuestra querida Otonari, nuestra querida Shiori. Que, la verdad, el capítulo pasado fue entre me escojonado con la prima y muy sentimental con lo del padre. En fin. El capítulo empieza con que se van a ir de excursión, parece ser excursión comidas, ¿vale? Y está preparando todo nuestro Kiyokuba-san, lo está preparando. Y como que Shiori está recordando lo que pasó en el capítulo anterior, de que está sonrojada, con lo que le dice Okuga, con lo del cómic, lo que es peso de sus sentimientos y todo. Y pues... Una escapada de mirar la cara a Shiori y a Okuga, están sonrojadísimas tomates. Y a mí me enamora más. Así que pues nada, al final acaba diciéndolo, acaba invitándolo de que vayan y tal. Acá diciéndolo del padre, pues bueno, tanto Machi como Fumio, pues la acaban agarrando a Shiori para que si o si vaya. Obviamente Kuga quería invitarla, pero tampoco... O sea, quería invitarla con él, pero tampoco invitarla a ir a ver a su padre, porque no iba a sentirse incómoda o tal. Así que no quería llevarla. Pero bueno, que al final acaban aceptando, acaban llevando y ya está. Así que pues nada, se preparan todos, acaba apareciendo también la primita. Y pues nada, van a ofrecerle sus rezos al padre. Le cuenta cómo las cosas buenas que van a pasar a cada uno, cómo van cada uno y ya está. De todo esto, Kuga no habla de sí mismo, no habla nada. Así que nada, seguimos. La verdad, van a disfrutar la comida y tal. Y pues una de esas escenas, pues no sea Machi que ocurre, que se suelta y dice, son pareja. Y la prima en plan de, ¿qué? Y los dos, tanto Kuga como el Shiri, se re sonrojan. Y bueno, dice, es que lo queríamos ocultar de los chichas ni nada, pero es que no sé cómo decirlo. En fin. Y la misma chicha en sus pensamientos, ya lo sabía, ya lo consideraba como un hermano. Por ahí cita, su sueño norteño se cumplió. Pero bueno, que al fin, que esto es la escena, creo. Creo que esto es la escena. Sí. Así que pues nada, al final, nada, están disfrutando los cinco en familias, lo están disfrutando, se están divirtiendo. Y ya está, y al final, pues, nuestro querido Kuga dice, se me ha olvidado algo de poner la comida, creo que fue, no sé qué fue, en la tumba del padre. Así que pues nada, como disimulando y tal. Así que pide a Chicha que se lleve a los chicos y tal a la casa y ya está. Y pues nada, va, y de repente dicen, Shiri, vamos. Y no está. Oshiki ya no está, se había ido y pues se había seguido a Kuga y pues nada, van juntos en pareja. Y pues nada, le dice que no ha pasado nada con él, las cosas siguen igual. Y pues nada, al final, de hecho, acaba presentando a Shiri y acaba diciendo, porque apareció, por cierto, una presentación como en plan de, por favor, acéptela como su hija porque me voy a casar con ella, pidiendo la mano al padre, ¿sabes? Diciendo, la voy a estar siempre con ella y no sé qué, siempre, 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 siempre traemos, o sea. Y en ese momento se pasó de percibido, pero después cuando llegaron a casa ya está Shiri en plan de, siempre, siempre, pero tiene una declaración y el mismo Kuga igual, y en plan de, madre mía, madre mía. En fin. Llegan a casa y pues nada, nuestra querida Shiri está en su cuarto y tal, pero en veces se empieza a sentir un poco mal. A lo cual, pues, le acaba llevando Kuga a su cama, que creo que había ido a pedir algo y tal. Ah, sí, iba a preguntarle algo, se va a ver agua, no sé, aquella Shiri, y pues esta Kuga ahí, no sé qué estaba haciendo, estaba cocinando, creo, no sé qué estaba haciendo, y claro, Shiri está ardiendo, su cabeza está mala, así que nada, se la lleva a la cama, la deja dormida ahí y pues nada, la empieza a cuidar. A ver, qué bonito, lo mismo que con Mahiru y con, y con, ah, bueno, y con el otro, que se me olvidó el nombre de repente, tío, el otro día me acuerdo y hoy se me olvidó, no sé, esto es un normal. En fin, en el caso que la cuida y de hecho se acaba dormido ahí, que de hecho puede ser acogido la mano, que a ver, la coge la mano, pero le puede haber acogido la mano en plan durmiendo, pero bueno, y hubiese dormido cerca de ella y tal, pero no, no lo hizo Kuga. Y nada, se despierta y pues Shiri está ahí, los dos avergonzados y tal, y pues, ¿cómo se llama? Y nada, va a salir y tal, después de haberle preparado comida y todo, y aparecen Machi y Fumio, aparecen ahí, Machi y Fumio aparecen, y estaban preocupados por Shiri y tal, y dice, ¿tú qué haces aquí hermano? Y dice, a ver, ¿cómo te explico que hemos dormido juntos? Sin que suene mal. Pues bueno, que acaba diciendo de que también había ido preocupado a verla y tal, y poca cosa más. Que en una de esas escenas, pues se va en Machi y Fumio, y pues se va a ir ya también Kuga para dejarla, que descanse un poco más a Shiri, y pues va corriendo, y para que la mime, y se quedan abrazando, y en plan de, ¡ay! Y es que parecía que era diciendo, en plan de, ¡mímame más! ¡Mímame más! Y en plan de, ¡mímala más! ¡Mímala más! Nada, amigo, re hermosísimo, re hermosísimo. Así que pues nada, así ha acabado el capítulo, la verdad, nos ha querido la princesita, nos ha querido a Shiri, se enfermó. Sí, pero Kuga la cuidó, y... De verdad, me quedé tomate, me quedé tomate ver a Shiri, y de verdad, te lo juro, yo lo diciendo, es que yo sería con la que me gusta, totalmente. Yo sería así igual, obviamente, y yo sería capaz de estar así, todo el lado. Pero bueno, así ha acabado el capítulo, y poca cosa más. En fin, capítulo número 8, princesa y navidad. Kuga-san, Kuga y Shiori han terminado su infierno de fin de año. Antes de darme cuenta, el mundo está completamente en el estado de ánimo de ámbitos navideños. Pero, por lo tanto, Ichiro, o sea, Kuga, Deone, Amachi, Fumi, Shiori, Ichichan, Mokane y Almangakasa no-kun en su apartamento y organiza una fiesta de navidad. ¡Uy, cuidado! ¡Que está Mokane! ¡Cuidado! ¡Cuidado que Shiori se pone celosa! Después de que Mokane y Sanakun se van, Shiori, Machi y Ichihiro deciden tener una noche de chicas. ¡Uh! Allí Shiori intenta confesar su identidad, la cual ha mantenido un silencio todo ese tiempo. Pero... ¡Uy! ¡No jodas! ¡Lo va a contar! ¡Hostia! ¡Hostia! Eso no me esperaba, ¿eh? Eso no me esperaba, gente. ¡Chan, chan, chan! A ver. Vemos aquí que está el mangaka cogiendo a Fumio. Están levantándolo. Vamos a Mokane con... ¿Cómo se llama? Con... Con Machi y Fumio. Con los regalos. Aquí se van a la parejita. Y pues vemos que está Chichan, está Machi. Y se lo van a contar a... Se lo van a contar a Shiori a las dos. Sobre su... Identidad. Y de dónde viene y toda su historia, deduzco. Uuuuuh... Se lo creerán, ¿no? Veremos. En fin, vamos a ver qué nos trae el avance. Si care, disfrutadlo, lo comentamos y a ver qué nos trae. Y a ver qué nos trae. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se pondrá tomate? Para no decirlo. ¿Por qué será, gente? No lo sé. Ustedes me dirán... Uy, que se conectó. ¡Ja! ¿Por qué será? En fin, vemos aquí la escena de Navidad. El arbolito con su estrella. Joder. En verano y pensando en Navidad, ya. Muy pronto será Navidad. Como siempre sabéis, sabéis hablar de Machi y Fumio. Y a veces Chichan o Shiori. ¡Mucho, Mucho! ¡Así es! Aquí vemos que está Mokane regalándole algo a los dos. Tanto Machi como Fumio. Así es. ¿Qué vas a pedir de regalo, Fumio? De mangaka, parece un libro sobre castillos. Mucho. De hecho, se lo han regalado. ¡Me agrada ahí tú, Chibi-chan! ¡Sí, sí! Ah, ¿cómo se llama? Machi le dan como una especie de impresora portátil. ¿Chibi-chan? Nada. Con stickers y todo. Vemos que están las tres ahí hablando. Madre mía, Chicha va a sacar todo el arsenal. En plan de, ¿por qué me robas a mi hombre? Yo, esto... Pues, es un secreto. ¿Cómo te lo voy a decir que quiero a tu hermano con un lacito envuelto y en mi cama? ¿Cómo te lo cuento? ¿Qué? ¿Qué? Luego, vamos aquí a Shiori tomando fotos afuera. Capítulo número 8. La princesa y la Navidad. Y aquí vamos a... A Kuga sonrojado. ¿Qué? A volver a decir a Shiori. ¿Por qué te puedes toda roja? Dice Machi. ¿Qué? Y algo le está contando a Shiori. Lo digo más. Lo digo más. En fin. Así que veremos que nos va a tener el capítulo número 8 para el sábado. Tengo ganas de que nos maten a esta pequeña parejita. Y con ganas de verlos. La verdad. Shiori sonrojándome como siempre. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Tengo ganas de verlos.